Fernando Ruiz Reyes, abogado especialista de la Conducer en Oaxaca. ¿Nos pudiera hablar un poco sobre estas cajas de ahorro? ¿Cuántas han sido aprobadas para que ejercen sus servicios legalmente? Mira, te puedo comentar que a nivel nacional existen 132 cajas autorizadas, de las cuales 6 corresponden a Oaxaca que están debidamente autorizadas. Entre ellas es Caja Popular Mexicana, Acreimex, Yolomécata, Esperanza Indígena Zapoteca, San Juan Lachao y Finagam, esta última, Finagam es del estado de Hidalgo, pero tiene presencia en el estado de Oaxaca. Estamos en un proceso de autorización, pero es importante destacar que la autorización otorga un organismo que se denomina Comisión Nacional Bancaria de Valores. Están en plazo infinidad de cooperativas que en este momento no te los puedo proporcionar, no tengo el dato exacto, pero están en un proceso de autorización, es decir, que les va a permitir operar como una caja autorizada. También es muy importante destacar que existe otro sector muy importante, el cual es la SOFIPO y la SOFINCO, la Sociedad Financiera Popular y la Sociedad Financiera Comunitaria. A nivel nacional existen 45 SOFIPOs, 4 corresponden a Oaxaca, de las cuales un ciudadano, un socio que tenga algún tipo de recursos, tenga un crédito con estas instituciones y pueda presentar algún problema con esta institución, puede acercársela con Lucef porque se trata de una institución autorizada. La SOFINCO, pues es una institución que solamente existe a nivel nacional solamente una, es una sociedad financiera comunitaria que implica el otorgamiento de créditos solamente a un sector como comunitario, por ejemplo, la comunidad en la cual se prestan y otorgan créditos solamente a sus socios. La diferencia entre una SOFIPO y una cooperativa autorizada es que las dos van a estar reguladas por una ley diferente. Las cajas autorizadas se regulan a través de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocida como ley RASCAP, las cuales tienen un seguro de protección al ahorro cooperativo, lo que permite una certeza y seguridad a los ciudadanos. Las SOFIPOs se regulan a través de la ley de ahorro y crédito popular, que permite también llevar una directriz, unos lineamientos que dan certidumbre a cualquier socio o persona que realice una transgresión con esas sociedades. ¿Cómo puede identificar la gente cuáles son las cajas que están autorizadas? El primer punto es, a través del portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cuenta con un padrón de entidades supervisadas, entre ellas el sector cooperativo, ese es el primer punto. También hay otra herramienta muy importante que se llama el Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por sus siglas FOCOP, que también podemos ingresar al portal de internet, es www.focop.com.mx y en esa nos registra día a día el avance de las cajas autorizadas. Nos indica las autorizadas, las que están en proceso de autorización, las que tienen alguna evaluación de, es decir, que no han cumplido con los requisitos, y esto nos va a permitir a los ciudadanos determinar si está o no autorizada. O incluso acudir a la CONTUCEF a preguntar, ya sea vía telefónica o de manera presencial, para preguntar sobre el rubro o sobre cómo está ubicada la cooperativa de mención. ¿Qué ha sucedido con estas cajas que no están autorizadas? Bueno, las cajas que no están autorizadas, te puedo mencionar, realmente se da vista a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder llevar a cabo una sanción. La sanción y es pecuniaria en relación a que oscila entre 300 a 1.200.000 pesos las cajas que no están autorizadas debidamente. Pero eso se tiene que hacer a través de una denuncia. Comentaba hace unos minutos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya pone a disposición, va a poner a disposición, creo que se va a hacer de conocimiento general, en su página de internet de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, un buzón de quejas para este tipo de sociedades cooperativas que están captando de manera irregular. Esta comisión va a identificar la denominación, la ubicación y van a hacer las primeras visitas de supervisión y vigilancia para determinar, en primer momento, dejar de operar. Segundo, realizar la recuperación a lo mejor de una cartera. No van a llegar inmediatamente a sancionar, van a permitir que haya una salida ordenada. Si hay socios a los cuales se le tiene que liquidar, se les tendrá que realizar un estudio para posteriormente liquidarse o dejar de existir. Lo importante es no manifestar con una circunstancia que pueda causar un pánico a toda la ciudadanía, de acercarse primeramente a su cooperativa, identificar cuál es el avance que tiene de su evaluación, que permite establecer un mecanismo de una salida ordenada. ¿Siguen saliendo cajas exprés? Podemos decir que sí existen cooperativas, lamentablemente no podemos identificarla en la orografía de Oaxaca, en los 570 municipios, podemos decir que podrán salir. Lo importante aquí será que el ciudadano que tenga conocimiento de alguna cooperativa, supuesta cooperativa y tengan dudas sobre su registro o su autorización, lo hagan de conocimiento, ya sea la CONDUCEF o la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que se realicen las acciones necesarias que dejen de captar. Eso es muy importante. En este caso, nuestra caja, ¿cuánto tiempo tiene como límite el plazo para que le den la autorización? Bueno, el límite son 31 de marzo, ellos comentaban que es a través de una junta de gobierno, que en efecto la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria contempla para poder otorgarle, han avanzado infinidad y no solamente será nuestra caja, serán otras sociedades financieras populares que tendrán esa autorización y que permitirán tener certeza y certidumbre a los ciudadanos que contratan con esa sociedad financiera popular. ¿Nos puedes repetir tu nombre y tu carga? Claro que sí, Rolando Ruiz, Reyes, abogado especialista de la CONDUCEF en Oaxaca.